Salen como 5 o 6 trailers tortos, la producción, unos 10, bien, buena calidad de la cebolla, está muy bueno, la grande y la extra y cuando ya se clasifica, la yumbo estaba en la otra parte, la otra tabla, unas 80 toneladas de producción por hectárea, aquí en Jiménez, en Chihuahua, en el río Florido, Zagarpa,